Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan, no comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Muy buenas tardes, Fundación Construyendo Sonrisas les da un saludo de bienvenida a nuestro programa de todos los lunes. Ahora tenemos un caso muy importante de un gran amigo, líder social, una gran persona conocida por todos y cada uno de ustedes que actualmente está pasando una situación bien difícil. Él tuvo un accidente y resulta que perdió la vista. Estamos hablando de nuestro amigo Luis Claudio Tapia, que es una gran persona. Como ustedes lo podrán ver más adelante en el video, ahorita, a pesar de la situación que él está viviendo, tiene un mensaje para todos nosotros. Dios le da una segunda oportunidad, como él dice. Y hablando con él, también dice que una vez él recupere la vista, él va a ser un miembro oficial de la Fundación Construyendo Sonrisas, porque él quiere seguir apoyando a todas y cada una de las personas que, como él, en este momento necesitan de nuestra ayuda. Fue una visita muy hermosa. Es un lugar, pues, no muy lejano del municipio. La gran mayoría conocen la vereda Porchá. Él vive al cuidado de su madre y de su hermana. Entonces, pues, queremos invitarlos a todos y cada uno de ustedes, que más adelante verán el video. Queremos que buscamos la Fundación, aparte de la visita que ya le hicimos. Queremos que todos y cada uno de ustedes puedan apoyarlo. Ustedes saben que en estas situaciones, él va a necesitar de muchas salidas a la ciudad de Pasto, hacerse diferentes exámenes. Entonces, necesitamos recursos económicos para que él pueda trasladarse. Ustedes saben que en la condición que él está, ya no lo puede hacer solo. Entonces, va a necesitar una compañía y significa que serán dos gastos los que se tienen que hacer. Por ese motivo, pues, los estamos invitando para que todos y cada uno de ustedes, quien quiera visitarlo, lo pueda hacer y le lleve una ayuda económica. O también, quien no lo pueda hacer, no conozca o quiera hacerlo a través de nuestra fundación, ustedes nos conocen, pueden localizarnos y pueden dejar sus donaciones con nosotros, que con muchísimo gusto nosotros se las estaremos haciendo llegar a él, que ahorita él la necesita. Sabemos que hoy, por él y más adelante, por cualquiera de nosotros que también podemos estar necesitando. Bueno, sí, reciban un cordial saludo fraternal a todos los televidentes del canal local, Satel, Samaniego Televisión, a todas las personas que nos siguen en redes sociales, a nuestra fundación. Este casito de don Luis nos tocó a todo el grupo. Miren que el señor es una persona aquí en Samaniego, un líder social, una persona que ha trabajado por la comunidad. Desafortunadamente, pues, tuvo este accidente y, pues, perdió su visión. No sé si, que le han dicho a los médicos, si de pronto pueda recuperar la visión. Eso, en ese sentido, pues, no sé si él, Dios quiera, pues, pueda recuperarla y podamos seguir trabajando juntos por un Samaniego mejor. Entonces, los invitamos a ver este casito, saquemos nuestras propias conclusiones y sigan ayudando a nuestra fundación. Muchas gracias. Bueno, amigos de Samaniego y de todo Colombia y los amigos del extranjero, estamos aquí con una persona que sufrió un accidente, desafortunadamente, hace más de un año, perdió la visión en su gran porcentaje. Y, pues, hemos venido desde Samaniego, aquí a Porcha, el tramo desde la cancha, donde él vive, siempre lejitos, y es un poquito dispendioso el camino. Estamos con Claudio Bernal, Tapia Bernal, que tiene ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Estoy, que cumplo los 60. 60 años. ¿Cuándo cumples? Está joven, una persona que todo Samaniego lo conoce, que fue una persona activa, ayudando a veces a las comunidades también, y participando en mingas y toda la cuestión de ayudas sociales. Por eso hoy vino, hemos venido con la fundación Construyendo Sonrisas, a llevarle un granito de arena y a decirle a Claudio que no está solo, que habemos muchos amaniguenses que estamos en pie para seguirlo apoyando y seguir cultivando los ánimos para su pronta recuperación y que muy pronto lo tengamos de vuelta en nuestro terruño, que es Samaniego, para que nos siga aportando y ayudando, así como lo hacía siempre en las comunidades. Entonces, actualmente pues tiene una deficiencia de visión muy grande, está prácticamente ciego, debido a un accidente que tuvo en su moto. Por eso hoy hemos traído un regalito, que le hicimos entrega de unas camisetas y un pantalón, pero la fundación, como siempre es de caracterizarse, muestra lo que las personas de buen corazón, nuestros amigos que se vinculan con la fundación, como también es el caso de Electromotores de Nariño, la parrilla de Diego también, siempre se han vinculado, nuestros angelitos desde Llorente también, que a veces se vinculan y nos envían sus donaciones también. Desde Ecuador, un gran saludito para nuestra amiga y nuestro angelito desde Ecuador, que en el casito anterior del niño también se manifestó y nos colaboró para llevarle una sonrisa más a este pequeñito. La noticia que tenemos es que el niño ya se recuperó, salió muy bien de la cirugía y ya muy pronto estaremos subiendo el video, haciéndole otra visita, para que se den cuenta de la recuperación del niño. Ya son dos casitos que hemos tenido que ustedes los conocen, es el caso de la niña Paulita y ahora el caso del niño que está en recuperación en la ciudad de Cali. Y ahorita, como le decimos nuevamente con nuestro amigo, compañero, colega, nuestra familia, nuestro querido Claudio también, que ahora queremos que muchos de ustedes, quien desee vincularse, apoyarnos económicamente, porque nosotros sabemos que aunque uno hace esfuerzo en la familia, es difícil, las salidas a la ciudad de Pasto, a diferentes ciudades, a exámenes, genera costos. Entonces, invitados todos, todos los amigos de San Marigo, todos los que nos quieran apoyar, ya nos conocen, ya saben quiénes somos, se pueden contactar con nosotros y nosotros podemos hacer llegar esas donaciones a nuestro amigo que ahorita nos necesita, hoy por él, mañana por cualquiera de nosotros o de ustedes. Así que sigamos ayudando. Entonces, vamos a hacer la entrega de lo que nuestros amigos nos donan para nuestro amigo Claudio. Listo, mire, aquí está el orgánico. Tenemos las bañecitas. ¡Nas, chavietas para tomar con café! Tenemos el arrocito, que es necesario, ¿no? Tenemos el azúquita. ¡Ay, usted sabe con el jugo y cariño! También es necesario. Tenemos la panelita, bueno, ya cada persona sabe lo que ha donado y los recursos también que se han recolectado también se compran. Se compran granos así para poder acoplar todos los mercaditos. Tenemos plátano, tenemos el jabón por acá, ahí van los huevos. Tenemos la de huevos también, la de huevos para el desayuno. Tenemos la de espagueti. Tenemos la harinita para las arepas, que es esencial. Tenemos el milo, el aceite. Tenemos la sal. Tenemos el comino. Tenemos la arepa promasa. Y tenemos acá ya lo que es la coladita. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es la invitación a que sigamos contribuyendo con esta causa que es para unificar a Samanil. Para unirnos, más no dividirnos. Que los casos como el de Claudio nos unan. No importa el idioma, no importa la religión, la raza, ni el color político. Todos somos samaniguenses. Y por lo tanto debemos ayudarnos los unos a los otros. Esto es Fundación Construyendo Sonrisas Colombia. Y recuerden con nuestra campaña que tenemos, que es el recolectar todo el plástico de Samanigo para ayudar a demás personas con la construcción de sus viviendas. Entonces, se preguntarán a dónde llevo yo esos plásticos. Los pueden llevar al pasaje comercial de Schumacher. Local 3 queda frente al terminal de transportes. Buscan en Local 3, León Barberia. Y ahí hacemos la recepción de todo el plástico y todas las botellas. que a veces las botan y contaminan nuestro medio ambiente. La Fundación capta estas botellas para realizar unas tablas que se hacen para producir nuestras casas. Ya estamos en proyecto de empezar con la fundición de todo este plástico para empezar a entregar nuestras primeras viviendas. Bueno, Claudito, unas palabritas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Agradecimiento o algo a nuestras comunidades. Ve como un gran líder, como un gran amigo conocido. Dienes unas palabras para todas las personas que de una u otra manera a veces están necesitadas de un ánimo y que a veces nosotros por diferentes circunstancias no valoramos la vida, no vemos la vida de diferente manera. Pero tú que estás pasando una dificultad de salud. Estamos hablando y ustedes vieran lo que él nos dice a nosotros. Créame que nos llena en el alma creer y verlo en las condiciones, Claudito. Créame que me enorgullezco de ser su amiga, de ser su conocida. Hay muchos jóvenes hoy en día que optan por acabar de pronto con sus vidas, teniéndolo todo, teniendo sus brazos, teniendo sus ojos, teniendo su cuerpo que es perfecto. Y debido a cuestiones sentimentales o cuestiones absurdas de caprichos, optan por terminar con su vida. Eso me parece inadecuado decirlo así y ridículo, sabiendo que esta vida es tan hermosa como nos lo enseña Claudio. En estos casos se conoce que la vida es lo más bonito, la vida es bella, como dice la película, y agrandece el sentimiento que tuvo Jesús al crearnos, a darnos ese soplo de vida para pasar momentos agradables con nuestros seres queridos. Entonces el consejo, Claudio, para toda la juventud. Buenos días o buenas tardes para todos los que me escuchan. La verdad, completamente sorprendido con esta visita y agradecido de mi Dios por enviar a estas personas o por tener a estas personas en nuestro medio, en nuestra sociedad, que no solamente se ocupan de producir para ellos, sino que son personas que dedican gran parte de su tiempo a velar por las necesidades de los demás, sobre todo en cuestiones de limitaciones, en cuestiones de problemas de salud, como el caso mío. No tengo palabras para agradecerles, yo y mi familia, que somos poquitos, mi mamá, mi hermana y yo, y mis hijos, les agradecemos de todo corazón, ¿no? Este gesto, este gesto tan maravilloso y como siempre lo he estado pensando yo, al terminar esta prueba que Dios me ha puesto, yo no me voy a quedar de brazos cruzados aquí. El primer día que mis ojitos vuelvan a ver, ese mismo día yo quiero salir a buscar personas que lo necesiten como yo. Como acaban de ver, ustedes saben que nuestro amigo Claudio está necesitando de nuestra ayuda. Entonces, los invitamos cordialmente a seguirnos apoyando, la Fundación Construyendo Sonrisas. Nuestro lema es ayúdenos a ayudar. Ustedes saben que nosotros estamos a la voluntad de muchas personas, que son las personas que nos donan sus bienes, sus enseres, sus mercados, y nosotros los estamos llevando a las personas que realmente lo necesitan. Esta vez, como les decimos, les estamos solicitando algo económico porque Claudio lo está necesitando para sus transportes. Como el compañero nos decía, hay una esperanza para él, está realizando unos exámenes en la ciudad de Pasto, tiene que hacerse unas tomografías para poder mirar qué posibilidad hay de que más adelante, dentro de un tiempo, él pueda recuperar la visión. Entonces, no se olviden ayudarnos. También, pues, invitarlos a ustedes y todos, cada uno de las personas que nos siguen, que están pendientes de nuestra Fundación, que nos hacen sus donaciones. Ustedes saben los teléfonos donde nos pueden localizar. A muchas de las personas que somos de la Fundación nos conocen, no hay ningún problema, búsquenos que nosotros, con mucho gusto, los podemos atender a los diferentes casos. E invitarlos a todos y cada uno que siempre nos sigan los días lunes a las seis y media en nuestro programa Fundación Construyendo Sonrisas Colombia. Bueno, sí, recuerden los contactos, son dos numeritos de celular que nos pueden localizar. El uno es el 320-204-1510. Y el numerito de mi compañera María del Carmen, ¿no recuerdas tu número? 316-506-5808. Para todas las personas que quieran contactarnos, con mucho gusto. Algunos, pues, conocen. Yo soy una funcionaria pública. Me pueden encontrar en la oficina de adulto mayor, que también con mucho gusto los podemos atender. O con el compañero Francisco. Bueno, también nos pueden encontrar en Facebook como Fundación Construyendo Sonrisas Colombia. Es la única fundación que está verificada por Facebook. Entonces, nos pueden conseguir ahí. Afortunadamente, contamos con muchos seguidores que miran día a día, pues, nuestras historias. Eso es muy bonito. Todos esos mensajes que nos llegan de apoyo. Esa es una forma también de nosotros motivarnos para continuar con esta bonita labor. Entonces, recuerden, todos los lunes a las 6.30, aquí por nuestro canal. Y en redes sociales, también nos pueden conseguir en el canal local Satel. Satel, Samaniego Televisión. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!